Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Después los granos en las espigas Y cuando ya están maduros los granos El hombre echa mano de la hoz Pues ha llegado el tiempo de la cosecha Les dijo también ¿Con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza Que cuando se siembra Es la más pequeña de las semillas Pero una vez sembrada Crece y se convierte en el mayor de los arbustos Y echa ramas tan grandes Que los pájaros pueden analizar a su sombra Y con otras muchas parábolas semejantes Les estuvo exponiendo su mensaje De acuerdo con lo que ellos podían entender Y no les hablaba sino en parábolas Pero a sus discípulos les explicaba todo en privado Palabra del Señor Paciencia y saberse acomodar Así son todas las historias de amor Y la historia de amor entre Dios y nosotros No es muy diferente Paciencia y saberse acomodar Estaba hablando el otro día con un señor Digo señor porque ya es casado Y además lleva varios años de casado 17 o 18 años de casado Como es amigo mío Y llevo seguido conversaciones Encuentros con él Así es de que me sorprendió Verle muy alegre en ese día Cuando casi todos los días que lo encuentro Anda con una cara de interrogante Queriendo me preguntar algo Como hacer Como buscar que funcione su hogar Y así es de que Contento como estaba Le pregunto Oye ¿Qué pasa? Pues paciencia y saberse acomodar Me respondió Y le dije Explícame la parábola ¿Qué me quieres decir? Paciencia y saberte acomodar Padre ya me he dado cuenta Que con mi mujer No puedo llevar yo la delantera No puedo querer yo hacer todo Y manejar todo Ella es como es Y la acepto como es Paciencia Y me acomodo Así es El espíritu comodón Ya me llegó con ella Es decir Me acomodo A lo que ella es Como ella es Y en cada instante Como ella es Paciencia y saberse acomodar ¿Qué les parece? Una historia real Pero no es menos real La historia entre Dios y nosotros El evangelio de hoy Nos dice ya casi al final En la traducción que hemos leído Dice así Que Jesús Les explicaba en muchas parábolas Todo lo que él quería decirles Exponiéndole su mensaje De acuerdo con lo que ellos podían entender En esta otra traducción que tengo Dice así Jesús les explicaba En parábolas Todo lo que les quería decir Acomodándose a su entender Acomodándose a su entender Cualquiera de las dos traducciones es válida Porque dicen la misma idea Dios se acomoda A nuestra manera de ser A nuestra manera de entender ¿Por qué? Ahí está la razón Dios que es amor Que nos ama a cada uno de nosotros De manera muy personal No nos ama así En masa En bola A todos Venga Los amo Sino Dios dedica A cada uno Su propia manera De tratarlo Porque cada uno De nosotros Tiene su manera de ser Y Dios se acomoda Ya para empezar Dios se acomodó A la manera de ser humana Y en vez de salvarnos Que nos podía salvar De otras maneras Quiso hacerse hombre Como nosotros Para hacerse más visible Para hacerse más sensible Para mostrarnos De manera más cercana Su afecto Su amor Su cariño Para de manera más cercana Decirnos Te quiero Te amo Con su entrega Hasta dar la vida No hay mayor amor Que aquel que da la vida Por sus amigos Jesús Se acomoda A nuestra manera de entender Y no solo se acomoda A nuestra manera de entender Sino además Podría decir Dios se hace mamá ¿Tú has visto Cómo las mamás Se hacen Niñas? Y yo diría No solo niñas Sino niñitas Es decir Se acomodan Al modo de ser De sus niños Para poderles transmitir Un mensaje Para poderlos educar Para poderlos Hacer crecer Se acomodan Dios Se ha vuelto Tan sencillo Como sencillo Es Y tan apasionado De cada uno De nosotros Que por cada uno De nosotros Se entrega De manera Muy personal Esto es Maravilloso Ver como Dios Dedica Dedica Su tiempo especial A cada uno A ti Si Y hoy Nos viene a explicar Que es lo que Él quiere hacer Y nos lo explica Con esa parábola Tan sencilla El reino De Dios Dicho de otra manera El modo Como yo Les amo A cada uno De ustedes Lo demuestro De esta manera En cada uno De ustedes Siembro Una semilla Y esa semilla La dejo crecer En la tierra Que cada uno De ustedes es Y luego Es un trabajo De cada uno De ustedes Yo simplemente En el momento En que ya La semilla Haya dado fruto Yo llegaré Con mi hoz Con mi asada Yo llegaré A cortarla Para recoger El fruto De la respuesta Que ustedes Han dado Al amor Que yo les tengo Este es el reino De los cielos Por tanto Si Dios Se acomoda En primer lugar En segundo lugar Dios Nos da A la altura De nosotros Lo que cada uno De nosotros Puede fructificar Nos da La semilla Dice aquí El evangelio Que Siembra Un hombre Una semilla Y simplemente Deja que la semilla Crezca Y de noche Y de día Va creciendo Sin que Él lo sepa ¿Qué significa Que siembra Una semilla? Pensemos En primer lugar Lo que tenemos Que pensar Que Dios Nos ofrece Su amor De manera Gratuita Nos ofrece El regalo De la vida Gratuitamente Nos ofrece Por amor Todo lo que Cada uno De nosotros Es En sus cualidades Humanas Intelectuales Morales En sus cualidades Espirituales Cada uno De nosotros Tiene una misión Responder al amor De Dios En esa semilla Que Él plantó Al inicio Cuando a la vida Nos trajo Y cuando fuimos Bautizados No sólo Esa semilla Es gratuita Sino que además El Señor Está esperando Esperando Que tu desfruto Al final De la vida Él simplemente Recogerá El fruto De tu trabajo Así es El reino De los cielos De día Y de noche Sin que Él se dé cuenta Cada uno De nosotros Tomando La responsabilidad Que cada uno Tenemos Respondemos A esa semilla Respondemos A esa siembra La tierra Entonces Cada uno Eso es Le toca Responder Hoy Mañana Y pasado De día Y de noche En momentos Nublados En momentos De aturbación En momentos De luz En momentos De sacrificio En momentos De dolor Siempre Nos toca Responder Pero no tengas Miedo El señor Está contigo El señor Te acompaña El señor Está de tu lado Es verdad Te va a pedir Cuentas Pero Si tu haces Lo que tienes Que hacer Si yo Cada uno De nosotros Hacemos Lo que tenemos Que hacer No tenemos Que tener Miedo A nadie Ni a nada El señor Está con nosotros No decimos Siempre El sacerdote Lo dice El señor Este con ustedes Y cada uno De nosotros Decimos Y con tu espíritu Cuando en cada Misa estamos Pero lo podríamos Decir todos los días El señor Está con nosotros Y nosotros Ponemos Todo el espíritu En nuestra entrega Al señor De día Y de noche Crece Esa semilla Sin que el señor Se dé cuenta Bueno Tú sabes Dios siempre Se da cuenta De todo Por eso es Dios Pero el evangelio Quiere decirnos De esta manera Que Dios Nos deja A cada uno Dar nuestra respuesta Por eso Puede haber Recibiendo Similares talentos Alguien que responda Al cien por cien Alguien que responda Al ochenta Alguien que responda Al cincuenta O A lo mejor Tú eres O yo Uno de esos Que mejor se guarda La semilla Para entregarla Tal cual No podemos llegar así Al final de la vida Nos toca Dar fruto Cuanto Ahí está Nuestra responsabilidad Y además El evangelio De hoy Nos dice En una segunda Parábola También Acomodándose Al modo De ser nuestro Que el reino De los cielos Se parece A ese grano De mostaza Que con ser Tan pequeño Con ser Tan pequeño Pero crece Y da fruto Y se vuelve Un arbusto Tan grande Capaz De dar Acogida Y anidar En sus ramas A otros Dar fruto Por nuestra respuesta A esa semilla A esa siembra Que Dios hace Significa también Darle la oportunidad A otros Que gocen De la maravilla Del reino De Dios Hacer reino Si Significa Que también Otros Vivan junto A nosotros Que también Otros Se aniden En nuestras Propias ramas Esto no solo Vale para las familias Que tienen hijos Y que de esa manera Los hijos Anidan en torno A sus ramas Sino vale Para todos Como hijos Como miembros De esta sola iglesia Que Dios creó La iglesia Donde cada uno Participa De las alegrías Que cada uno Vive De las alegrías De responderle A Papa Dios De las alegrías De dar fruto Como ves La sencillez Siempre De Papa Dios Se acomoda A decirnos El reino De Dios Está en sus manos Se acomoda Y nos pedirá Cuentas El día de mañana Cuando ya Este La espiga Lista Que te parece Por que no Nos ayudamos Tu y yo Por que no Con el estímulo Y la entrega propia Ayudamos a que otros También se sintan Contentos Y viéndonos Todos juntos Trabajar Hagamos la iglesia Una Santa Católica Y sobre todo Un mar de alegría Viviendo La gracia Del Señor El reino De Dios En la tierra Amén La gracia La gracia El reino Gracias por ver el video